Es una preciosa ciudad de mujer cuando camina Ay, 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 ay Alca Mar es una protagonista, hoy tiene novela Ah, por favor Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que es la pista, ella baja hasta el suelo Como ella camina, mueve todo el pelo Como modela, modela, baila Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo La que es la pista, ella baja hasta el suelo Como ella camina, mueve todo el pelo Como modela, modela, baila Mueve la cadera, tiene la cintura un buriburí, en el baile mueve todo el booty, ella es la inmortal, en el baile no tiene rival, ella mueve su cintura. Con ese bailoteo no me importa si ella es fea o bonita, yo quiero hacerle la primera cita, yo puedo cualquier horita, no me importa si es de tarde o mañanita. 얼as, ella es la chica caramela, la que te rompe el hielo, la que da pita y baja hasta el suelo, como ella camina mueve todo el pelo, como modela modela baila. Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que la pita, ella baja hasta el suelo Como ella camina, mueve todo el pelo, como modela, modela, baila Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que la pita, ella baja hasta el suelo Como ella camina, mueve todo el pelo, como modela, modela, baila Mueve la cadera, tiene la cintura un buriburi, en el baile mueve todo el puti Ella es inmortal, en el baile no tiene rival, ella mueve su cintura Con ese baile todo, no me importa si ella es fea o bonita Yo quiero hacerle la primera cita, yo puedo a cualquier horita No me importa si es de tarde o mañanita Ella es la chica caramela, la que te rompe el hielo La que es la pinta, ella baja hasta el suelo Como ella camina, mueve todo el pelo Como modela, modela baila Ella es la chica caramela, la que te rompe el hielo La que es la pinta, ella baja hasta el suelo Como ella camina, mueve todo el pelo Y ella mueve, mueve su cintura loca Nunca vi, perra ahora